La ley ovina nació en el año 2001, fue aprobada en abril del 2001 por 10 años, después en abril del 2011 fue renovada por 10 años más, y en abril de este año había vencido, y ya desde hace 2, 3 años se venía trabajando en la llamada Mesa Ovina Nacional, la renovación, proponiendo algunas modificaciones para mejorarla y aumentando los fondos, porque originalmente tenía un valor asignado de fondos para incentivo a la producción ovina, que por supuesto se fueron diluyendo con la inflación, y ahora había que recuperarlos. Por suerte, esta ley que fue aprobada en el Senado ya hace 2 meses aproximadamente, y había quedado en diputados un poco estancada, ayer en el paquete de leyes que se aprobó fue incluida, así que bueno, ahora pasa a la fase de ejecución, que sería el año que viene, en el cual se van a destinar 850 millones para todo el país. Ahora, la diferencia que tiene con la ley anterior, la ley anterior hablaba sobre el reparto entre todas las provincias de esos fondos. Esta ley lo que dice es también del reparto en todas las provincias, pero con prioridad a las provincias con mayor cantidad de ovinos para incentivar la producción en donde realmente es una actividad más consolidada. Así que eso va a ayudar a que sea mayor la cantidad de fondos que lleguen para varios aspectos. Con ley ovina se han financiado todo lo que son las campañas sanitarias, todo lo que hace a la actividad de los paratécnicos y de Senasa, se ha financiado el Prolana, actividades de mejoramiento de la esquila y también créditos para productores medianos y lo que se denomina aportes no reintegrables para productores de subsistencia de muy pequeña escala.